Estos sistemas por niveles Tendrá que venir el sistema jerárquico Que tendrá que tomar en cuenta ciertos aspectos como la interactividad Y los niveles de seguridad En ese sentido es muy importante tomar en consideración Que el sistema jerárquico tiene que permitir el acceso a cada uno de los integrantes de la organización De acuerdo al nivel en que se encuentren Entonces Para un nivel De un nivel Alto A nivel gerencial El sistema jerárquico Deberá de considerar Que precisamente La interactividad En función de que De que le permita a los diferentes agentes y componentes integrantes del sistema Su desarrollo y crecimiento Ese debe ser una de las características del sistema Debe desarrollarse En función de que De su crecimiento Debe de tener Por supuesto ya lo mencionamos La seguridad Pero esos sistemas Pero esos sistemas Para el nivel alto Tendrá adicionalmente Que abordar Las Ser desarrollado Bajo la que se denomina La confiabilidad Y También Orientado a objetos Orientado Al logro Deberá poseer Ese sistema Resultados Resultados Que sean Accesibles A los A las personas Pertenecientes A ese alto nivel jerárquico Recuerden Soy el máster Oscar Correa Miranda Estamos para apoyarlos Con asesoría Talleres Curso Consultas Ponencias Seminarios Para el desarrollo Mi correo es Conocimiento2 Arroba Hotmail.com Muchas gracias